En las últimas semanas, las altcoins han experimentado acciones explosivas, dejando atrás al abuelo Bitcoin. Quizás se han preguntado, ¿dónde está la próxima moneda con buen potencial de incremento de precio? No estamos hablando de proyectos improvisados o proyectos no enumerados. Quizás ha llegado el momento para considerar la posibilidad de adquirir algunas gemas de baja capitalización que tienen el equilibrio perfecto para recompensar el riesgo. Quiero informarles sobre algunas de estas monedas sólidas, con capitalización de mercado por debajo de los mil millones de dólares. Están fuera de las 100 principales monedas y tienen buen espacio para crecer. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video vamos a analizar algunas altcoins de mediana capitalización que podrían estar listas para un bombeo en la última etapa de esta carrera alcista. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de tokens y su precio, estamos estimando sus posibilidades de bombear durante el pico del ciclo. Todas estas monedas han tenido bombas iniciales demostrando su potencial. Las bombas iniciales preparan el escenario para el bombeo posterior. Nunca compren cuando el precio está en el pico. Esperen una caída, un precio de consolidación antes de realizar cualquier compra. Y recuerden, no gasten más de lo que puedan permitirse perder. Esto no es consejo financiero. Es sólo información criptográfica. En tercer lugar, con una capitalización de mercado de menos de 600 millones de dólares, está Moonriver, una nueva paracadena de Kusama que está diseñada para ser compatible con Ethereum para el desarrollo de múltiples cadenas. Muchas aplicaciones y características se implementan sobre Kusama antes de que puedan estar completamente operativas en la cadena de Polkadot. Los desarrolladores se refieren a ella como una red canaria en lugar de una red de prueba, porque, aunque muchas aplicaciones eventualmente pasarán a la cadena de Polkadot, no todas podrán hacerlo. Algunos desarrolladores más pequeños permanecerán en la cadena de Kusama porque les ofrece más flexibilidad y libertad. Moonriver permitirá a los desarrolladores de Polkadot trabajar con una infraestructura similar a Ethereum, con la que muchos constructores en el espacio están más familiarizados. Hemos visto lo popular que han sido las aplicaciones de Ethereum sobre otras cadenas, especialmente cuando esas cadenas prometen transacciones más baratas y rápidas. Moonriver funciona con su moneda nativa MOVR, que ha subido desde menos de $100 hasta aproximadamente $400, donde se encuentra hoy, y fue lanzada solo hace unas pocas semanas. Durante la semana pasada, después de tocar $500, el token tuvo la oportunidad de enfriarse y ahora está acumulando, por lo que podría estar listo para comenzar a subir nuevamente en cualquier momento. También hay rumores de que MOVR podrían ser regalados a los primeros usuarios de Kusama, según una publicación reciente del blog de Kraken. Para calificar para la caída aérea, deben usar sus tokens KSM para votar por la activación en vivo de Moonriver durante una de las subastas en la paracadena de Kusama. El siguiente es Flux, una solución descentralizada para la computación en la nube, que es uno de los eslabones que hace falta en esta industria. Muchos de los protocolos con los que interactuamos en redes como Ethereum están completamente descentralizados, pero aún están alojados en servicios centrales. Por lo general, están a cargo de empresas de computación en la nube como Amazon o Google. Esto significa que estos sitios de web de aplicaciones descentralizadas pueden ser cerrados, secuestrados o confiscados debido a este importante punto central de falla. Si algo así sucediera, solamente los usuarios expertos en tecnología podrían interactuar directamente con el contrato en el backend. Pero la mayoría de los usuarios promedio se quedarían al margen. Flux eliminaría este punto central de falla al ofrecer una infraestructura descentralizada en el interfaz de estos sitios de web. Flux se ejecuta con su moneda nativa del mismo nombre y utiliza un algoritmo de prueba de trabajo de código abierto. El equipo se ha esforzado por mantenerlo lo más descentralizado posible, sin inversores de capital de riesgo ni juntas directivas corporativas. También opera con la gobernanza del exilio, lo que permite a la comunidad presentar propuestas para el futuro de la red. Flux también es un pájaro raro en el universo criptográfico porque es una moneda de prueba de trabajo. Se puede minar Flux con casi cualquier tarjeta gráfica moderna. Con una capitalización de mercado por debajo de los 100 millones de dólares, Flux es una moneda de capitalización media-baja que tiene los fundamentos para ascender en la clasificación rápidamente. El 42% del suministro de monedas ya está disponible. Durante las últimas dos semanas, Flux tuvo una corrida de casi 150% y ahora parece consolidarse antes de una nueva subida. Finalmente está Gala Games, uno de los productores de NFTs de juegos de cadena más prometedores. El token de la plataforma se conoce simplemente como Gala. Ha estado bombeando esta semana después de ser enumerada en Binance. Ha subido más del 470% solo esta semana. La enumeración en el intercambio no fue lo único que envió a este token volando. La gente ahora está comenzando a darse cuenta de que los juegos de jugar para ganar es uno de los casos de uso más importantes de la tecnología de cadena. Y Gala está en una posición única para ser un líder en este espacio. Gala ya tiene un juego lanzado en una versión beta completa. Y al menos, otros cuatro están muy avanzados en desarrollo. Uno de los juegos se llama Townstar. Es increíblemente popular debido a su mecánica de jugar para ganar. Solo por registrarse, los jugadores reciben una bonificación de 100 tokens de Gala y luego continúan ganando a medida que le dedican más tiempo al juego. Los otros juegos de Gala funcionan de la misma manera. Cubrirán diferentes géneros para atraer a una base de usuarios más amplia. La red de Gala Games opera con nodos de propiedad comunitaria. La comunidad tiene un papel importante en el desarrollo de los juegos. La comunidad incluso tiene una línea directa de comunicación con los desarrolladores para discutir cuáles características deben ser usadas en los juegos. A pesar de que recién está comenzando, Gala Games ya tiene una masiva base de usuarios activos de más de 1.3 millones. El token Gala tiene un suministro máximo fijo de 50.000 millones de unidades. Actualmente hay 7.000 millones de tokens en circulación, lo que representa aproximadamente el 14% del suministro total. Es necesaria una gran cantidad de tokens para ganar a los usuarios. Gala ha declarado que sus juegos pagan aproximadamente 17 millones de tokens cada día, muchos de los cuales van a los operadores de nodos del fundador y a la tutela de los juegos de Gala. Esta tasa de emisión disminuirá a medida que pase el tiempo, similar a la reducción del suministro de Bitcoin. La emisión se reducirá a la mitad el 21 de julio de cada año. Entonces, el 22 de julio del 2022, la tasa de emisión se reducirá a alrededor de 8.5 millones. Con una capitalización de mercado de menos de 1.000 millones, Gala se ubica en la porción baja de las 200 principales criptomonedas en CoinMarketCap. Si tomamos en cuenta lo que nuestro viejo amigo ACTION INFINITY nos ha enseñado, sabemos que Gala tiene mucho espacio para correr. Esto es todo lo que les tengo. Si le han sacado provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.